Uh, 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 uh Uy, para que quede hecho el trabado Ay, la hija madre, no puedo chocarlo tanto a Bruno Ah, puta madre, no puedo chocarlo tanto a Bruno Puede ser Ay, pero creo que yo que antes lo saque del arco Cuando lo hagamos así, yo me quedo en media Digamos que lo estoy haciendo peor solamente porque lo hice más veces Ay, yo no se lo vi en agro Está bien que la turla significó Está bien que la turla significó un gol Básicamente No, ahí está otra Por la pelota, pero siempre... Está bien, todos van por la pelota Pero... La turla significó un gol porque por lo menos traté de ir a atajarla Cuando lo vea, digo... No, Bruno... Uh, me impusieron, boludo Ah, vamos a empezar sacando el apo Que si no... Vamos a empezar sacando el apo Venía corriendo, pero... Lo que pasa es que Maxanga te choca el 33% de las veces, por eso No Voy Dale, andamos Correte Quiero doblar El otro me empuja el auto para el lado contrario Para que no pueda doblar Dale, vos, pala Dale, vos, que yo un poco me quedo a relevar Si no llegas, listo Balón centrado, si patea el arco Si haces balón centrado Fuera Ahí está Vamos ¿Qué fue? Justo Mocchi mano Vayan Buo No, 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 no No me acuerdo Salir, no canto Oh, lo que crees. Vamos ahí, no lo podemos perder que eso ando. Si me dejan, le digo no me dejo la recolada, puto. Debe tener que los umbra, abro, abro, siempre jugaron de lo mismo. Exacto. Que no, es un jueguito que... porque no es el chico, abro, ya. A ver, a todos nos gusta jugar arriba, porque también hay que jugar... No, no, ni siquiera que diga siempre arriba, yo a veces bajo, pero... Me refiero a que... Bueno, pero el arco no es un poco de juego, es malo. No, no, no digo que sea eso. Es para que somos todos malos. No me estoy quejando de tener que atajar, estoy avisando del peligro de tener que atajar. Oh. Nada más. No, yo lo hago, pero no me estoy acá esperando. Nooo, que me voy a borrar. No, no, no. No veo a que es indicado, no lo hago. ¿Vas haciendo lo bonito? Si, me pareció indicado. Ah, me empujo el conchudo. No, pero medio cortina apareció. Ay, que creo que le arde. Ahí está. Lo que hago esto. No me voy a esperar. No puedo creerlo, bludo, me puedes crear. Ahí quedo,Эrnito. Ah, no puedo creerlo. El mío, no se da vuelta nunca, Doron. Va, eh. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo? Una antena de genio de la lámpara. Amén.